En las ventanas hay muchas corredoras que ocultan los cristales suicidios. Está cansada del viaje, va hacia el pala de un rollo. El sol ya ha disipado las nocturnas negras y busca entre las tiemblas al vendedor de los cuchillos. Bajo los altos grandes y formos demostradores, vení glases de esencias y de gremas. Le han venido a bordo de la cosa, leones y cosas como a la ciclis, y otros mal enredores, esponjas, lavativas, enemas y otros objetos más por los que otras suspiran. Pero ella se hace la sorda y yo penetra en la tienda donde compra un buen cuchillo. La arca empuñadura lleva. ¿Para quién es, dice el hombre? Ella siempre sale en el palo de precio, que sus dos tiendas de las francisas, como todo el mundo sabe, lo guarda y se lo lleva. Ahora escucha que los pájaros cantan en la pollería. Y el perfume de las flores no le llega. Ni se fijan los dos razones, los de las presemerías. Ni se fijan los dos razones, los de las flores no le llega. de niebla ni de lluvia. Es un favor caliente y espeso como en los cuadraderos que producen. ¿Qué son estos salarios? ¿Qué arrastran detrás de ellos? ¿Qué llevan en las puntas de las picas? ¿Por qué sale una ni baila? ¿Por qué tienen que aplaudir? ¿Por qué los niños chillan como pájaros? ¿Qué ciudad es esta donde cante desnudanteada por los sueños? ¿Qué rostro son aquellos? ¿Qué? ¿Próonto estarán aquí? ¿Próonto a mí y alrededor de mí? ¿Con sus ojos, con sus bocas? ¿Próonto se quedará de creerme? ¿Qué sucede aquí? ¿Nadie puede pararnos? ¿Estos hombres han sufrido demasiado antes de esta venganza? ¿Ustedes solo ven esta venganza sin pensar que ustedes mismos nos han llevado a ella? ¿Qué? ¿Te lloran hoy con un sobresalto de justicia? ¿La sangre derramada? ¿Qué es la sangre? ¿A la voz de toda la que ellos han derramado con ustedes en las guerras y cárceles? ¿Qué son estos pocos sacrificios? ¿Después de todo lo que ellos han sacrificado para alimentar los andenes? No son estos nuevos saqueos Después de su lenta muerte Y su total explotación Si ellos reviendan frente al enemigo Si ustedes dan lo mismo Su derrota sería la victoria de ustedes Entonces si No se moverían ni un músculo en sus brazos y los rostros Hoy tan convulsos por el horror Y por la indignación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!